Este jueves 1 de diciembre tomó posesión como nuevo secretario de la productividad y competitividad de Antioquia, Rodolfo Correa, quien asume el reto de liderar el desarrollo del departamento, aportándole toda la capacidad humana, física y mental al proyecto de Antioquia Piensa en Grande, como él mismo lo manifestó. Hay una gran prioridad y es empezar a consolidar las economías regionales. Antioquia necesita integrar las regiones alrededor de vocaciones productivas, identificándolas y fortaleciéndolas para lograr potencializar esas capacidades locales y darle a muchos antioqueños que no han tenido la oportunidad de crecer, esa oportunidad de poder tener su propia empresa, esa oportunidad de poder contar con el respaldo del gobierno departamental para sacar adelante esas iniciativas. Correa dijo que se está en la época en la que se pasó el emplearismo y el emprenderismo, por lo que es el momento de empezar a liderar en Antioquia proyectos que consoliden el emprendimiento, la innovación y la creatividad de los antioqueños. Además habló sobre cómo recibe la secretaría. La recibimos con una muy buena gestión de parte de la doctora Liz Álvarez. Avanzaremos en ese proceso de todos los logros que ella ha consolidado y estoy seguro que de la mano del señor gobernador, el doctor Luis Pérez, vamos a lograr hacer una gran labor para el servicio de todos los antioqueños y las antioqueñas. Por el momento, el nuevo secretario de Productividad e Incompetitividad se dedicará a analizar los diferentes proyectos para luego dar respuesta a las dudas existentes sobre ellos.